Por tus colores yo muero y te sigo, Málaga donde quiera Azul y blanco soñamos todos, cada partido codo a codo Y en el estadio todos te animamos, siempre de corazón Cada partido es un sueño, el poder animarte con mi gente Esta camisa la llevo pegada, Málaga hasta la muerte Azul y blanco soñamos todos, cada partido codo a codo Y en el estadio todos te animamos, siempre de corazón Lucha por nosotros y esta es tu afición, siempre te animamos En mi condición, Málaga presente y en el corazón Choboquerón Lucha por nosotros y esta es tu afición, siempre te animamos En mi condición, Málaga presente y en el corazón Choboquerón Porque aunque pasen los años, tú siempre serás la bombonera Por tus colores yo muero y te sigo, Málaga donde quiera Azul y blanco soñamos todos, cada partido codo a codo Y en el estadio todos te animamos, siempre de corazón Choboquerón Lucha por nosotros y esta es tu afición, siempre te animamos En mi condición, Málaga presente y en el corazón Choboquerón Lucha por nosotros y esta es tu afición, siempre te animamos En mi condición, Málaga presente y en el corazón Choboquerón Por tus colores yo muero y te sigo, Málaga donde quiera Azul y blanco soñamos todos, cada partido codo a codo Y en el estadio todos te animamos, siempre de corazón Cada partido es un sueño, el poder animarte con mi gente Esta camisa la llevo pegada, Málaga hasta la muerte Azul y blanco soñamos todos, cada partido codo a codo Y en el estadio todos te animamos, siempre de corazón Lucha por nosotros y esta es tu afición, siempre te animamos En mi condición, Málaga presente y en el corazón Choboquerón Lucha por nosotros y esta es tu afición, siempre te animamos En mi condición, Málaga presente y en el corazón Choboquerón Porque aunque pasen los años, tú siempre serás la bombonera Por tus colores yo muero y te sigo, Málaga donde quiera Azul y blanco soñamos todos, cada partido codo a codo Y en el estadio todos te animamos, siempre de corazón Choboquerón Lucha por nosotros y esta es tu afición, siempre te animamos En mi condición, Málaga presente y en el corazón Choboquerón Lucha por nosotros y esta es tu afición, siempre te animamos En mi condición, Málaga presente y en el corazón Choboquerón Lucha por nosotros y esta es tu afición, siempre te animamos Málaga, la bombonera Lucha por nosotros y esta es tu afición, siempre te animamos Y este equipo de primera En el fútbol español Vamos a la Rosalera Lucha por nosotros y esta es tu afición, siempre te animamos Lucha por nosotros y esta es tu afición, siempre te animamos Lucha por nosotros y esta es tu afición, siempre te animamos Entre la afición más sana, el Málaga es campeón Adelante jugadores, por el triunfo, veníamos Gracias por ver el video